La Policía Nacional llegó este viernes 5 de julio al Estadio de Barcelona, ya no para dar seguridad a un encuentro deportivo, sino para respaldar la acción de coactiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ante el incumplimiento en el pago de más de 386 mil dólares por un convenio anterior incumplido. El total de la duda asciende a 700 mil dólares, sin embargo, la causa del embargo es un convenio de purga de mora. Incumplieron con 11 cuotas, pues, bueno, y procedimos a lo que estipula la ley. Además, el director provincial del Seguro detalla que el Club Canario adeuda varios aportes patronales. 384 mil, que es el valor vencido del convenio de purga de mora, y los otros son aportes patronales que no están en convenio, pero que igual están incumplidos. El problema es económico bastante fuerte. La zona tiene demandas por todos lados, antiguas, que tiene que irla solucionando en su momento. La garantía dada en hipoteca comprende 22 cabinas para radio y televisión, el parqueo general, la suite presidencial, localidades de tribuna y general, cancha y camerinos, entre otros. En todo caso, no se verá comprometido el encuentro de este domingo a las 16 horas entre Barcelona y Macará. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social accedió al préstamo de la cancha para que puedan jugar el domingo. Para nosotros es muy engorroso llegar hasta estas instancias, ya es nuestra última instancia, gastamos tiempo, gastamos gastos administrativos, y aparte de eso, pues el corazón siempre también a uno lo pone en contradicción. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública.